Que hubo personas, hubo personas que querían que esnarraras una multa. Bueno, le echamos también, ahorita por qué no, si no le echamos. Vámonos Recio, tenemos alto. Déjame checar qué plaza de tos es. No es la Macarena, no es la Macarena. Ah, sí, la Macarena, sí, es la Macarena de la Pan. El jinete, no lo alcanzo a ubicar. Todo listo. Ponle fondo musical, compadre. Ponle fondo musical, compadre. Todo listo. Se va, pica de mis ganas. Vámonos, tiene puertas. Ahí va la Macarena, si no se ha dormido, saludo. Revuelta, vaya, jajale. Se va, se va y se puede. Para Santo, en su casa y familia. Sí, señor. Va al suelo este cliente, mis amigos. Así es la emoción del jaripeo.